Bueno, son dos centros que tengo a cargo, el 6649 que es el de Funes, CECLA 6649 y el CECLA 6695 que está en Roldán. Son dos instituciones que, bueno, nuestro objetivo, nuestra finalidad es apuntar puntualmente a lo que es la formación laboral, la capacitación laboral, generando competencias laborales en todo este territorio, lo que es Funes, Roldán, Carcarañá. Ahora, te pongo un ejemplo, nosotros tenemos un curso de gasistas que está dentro de los 5 cursos de gasistas de toda la provincia de Santa Fe que salen con la matrícula de segundo. Ya salen matriculados, o sea, con nuestra titulación, van a Litoral Gas y ya tienen la matrícula de segunda. Por eso te digo, como otros cursos, que yo te voy a contar ahora que tenemos, pero este es uno de los más importantes porque no hay mucho en toda la provincia y en la región. Entonces, por ahí abarcamos no solamente que es Funes, Roldán, sino que tenemos gente de los pueblos de alrededores y de Rosario también inclusive. Tenemos 7 cursos en Roldán y 10 cursos en Funes. El año pasado teníamos algunos más, este año fue una cuestión presupuestaria del Ministerio de Educación de la provincia, se nos limitaron algunas capacitaciones, pero bueno, nosotros seguimos gestionando para que se abran, ¿no? Pero constantemente estamos renovando capacitaciones de formación profesional en distintas áreas. Área de construcción, área de gastronomía, el área de administración, la tenemos fortalecida con informática, liquidación de sueldo de impuestos, secretario administrativo contable. La parte de diseño publicitario y diseño gráfico, que también es muy interesante. El curso de viverista, jardinería, son distintos tipos de cursos. El de gasista, que ya te comenté, construcción en seco, instalador electricista, domiciliario. Son cursos que realmente se apuntan a lo que es, bueno, cubrir la demanda de la región. Teniendo en cuenta las ciudades por ahí se van fomentando distintas áreas. Esa es la idea. Una más que otras. Esa es la idea, sí. En un trabajo conjunto a veces también, que es nuestro rol, trabajar conjuntamente con las oficinas de empleo locales. A razón de la demanda que se da a una comunidad, generamos capacitaciones. Los capacitamos y esa información de la gente que es capacitada, se la damos a la oficina de empleo, que se genera una bolsa de trabajo, ¿no? La oficina de empleo para que trate de reubicarlo. Mira, este siglo electivo 2016 en Funes tenemos unos 235 alumnos y en Roldán 127, más o menos, aproximadamente. ¿Va creciendo el número a medida que van pasando los años? ¿Por ahí alguna que otra caída? Sí, sí, totalmente. Mira, yo pongo como ejemplo, antes del 2012, 2010, 2009, 2008, era más importante el CECLA de Roldán que el de Funes, en cantidad de matrícula. Y ahora se ha revirtió, es al revés. Funes tiene más matrícula que Roldán. Pero bueno, son cuestiones de tiempo, ¿no? De que uno va generando capacitaciones que por ahí son más interesantes. Es más, tenemos gente que viene de Roldán, acá. Sí, sí, totalmente. ¿Entendés? Y gente que se capacita en cocina que de Funes va a Roldán. Claro. O sea, tratamos de ir cubriendo la demanda. Como estamos muy pegados, son 10 kilómetros, 12 kilómetros, por ahí, viste, la gente se puede movilizar en hacer una capacitación que tiene un título oficial y es gratuito. ¿Qué promedio de duración tienen los cursos en las distintas áreas? Muy buena pregunta esa. Mirá, hay cursos que son cuatrimestrales y otros cursos que son anuales. Por ejemplo, ahora en este cuatrimestre, o sea, después de vacaciones de invierno, como cualquier escuela pública, nosotros cambiamos algunas capacitaciones, varían, y otras se reabren, las que son cuatrimestrales. Hay otros cursos que sí, son anuales. Perfecto. Facebook es Capacitación Funes o Formación Profesional Funes. Perfecto. Sí, ya es una página. Nosotros a través de esta página de Facebook, vuelvo a repetir, Capacitación Funes, la pueden buscar, o Formación Profesional Funes, difundimos todas las capacitaciones, horario, es un medio de comunicación re importante para nosotros. Y cursos nuevos que vamos a abrir. También tenemos nuestro teléfono, mi teléfono personal que está a disposición, que es el 156-28-2485, para cualquier consulta, o el teléfono de la Secretaría, que es 4931-199. A partir de las 5 de la tarde está la Secretaría y pueden hacer los cursos, consultar cualquier tipo de capacitación de ese curso. Lo mismo lo orientamos para las capacitaciones que se dan en Roldán, a través de este teléfono. Gracias. Gracias.